¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a ver los tipos de cartas que existen en Seven Wonders. Los tipos de cartas son iguales entre eras, ya hablaremos de las eras, excepto en la tercera era que hay unas cartas especiales. De todas maneras, ahora mismo vamos a ver el conjunto general, todas las cartas que hay, independientemente de la era que sean. Y veremos qué ventajas o inconvenientes tienen a la hora de puntuar para el final de la partida. Vamos a empezar viendo entonces las cartas de recurso. Las cartas de recurso vienen representadas en dos colores distintos. Los recursos primos, materias primas, vienen en color marrón, y los recursos elaborados vienen en color gris. Las cartas se apilan en el juego, tapando la ilustración unas con otras, formando una serie de escaleras, para que siempre nos quede a la vista el color, para saber el tipo, el nombre y lo que nos proporciona, además de lo que nos cuesta. Lo normal es apilarlas por colores, todas las del mismo color juntas. Pero, en el caso de los recursos, podemos apilar las marrones y las grises juntas, porque realmente representan lo mismo. La diferencia de color simplemente es porque unos, como digo, son materias primas, y otros son elaboradas. Pero no hay diferenciación en cuanto a su significado, digamos. Las marrones, como decía, las materias primas pueden ser madera, arcilla, oro y piedra. Y las elaboradas son papiro, tela y cristal. Con esos siete recursos podemos construir todo lo que el juego nos ofrece. Por tanto, este tipo de cartas son básicas para poder ir teniendo una buena reserva para construir nuestros edificios. Es decir, que el juego se divide en tres eras, como ya os adelantaba, y en la era tres no hay recursos. Con lo cual, hay que almacenar recursos, ir teniendo a mano recursos o jugando recursos, ya lo veremos en el turno, durante las eras uno y dos, porque en la tres no hay. Pues, estos son las cartas marrones y las cartas grises, cartas de recursos. Normalmente, gratis o muy baratas. En segundo lugar, tenemos ya las cartas que nos proporcionan cosas importantes. Las cartas azules son las cartas de edificios civiles. Estas cartas azules tienen una consecución, una encadenación, como veíamos en el último vídeo, bastante frecuente. Y lo normal es que yo empiece en la era uno construyendo una carta barata y que pueda ir, a medida que me van indicando las cartas y a medida que avanzan las eras, ir construyendo otras gratuitamente, porque al tener el edificio previo puedo, digamos, como evolucionarlo. Las cartas azules nos proporcionan puntos de victoria. Esto es el objetivo del juego. Realmente el objetivo del juego es conseguir el mayor número de puntos de victoria. Y estas cartas azules nos otorgan directamente esos puntos de victoria. Esta carta nos da tres puntos de victoria. Otras cartas más avanzadas, por ejemplo, en el acueducto, como nos dice aquí, nos da cinco puntos de victoria. Si yo tengo todas las cartas o varias cartas azules, las iré apilando, formando una pila, todas las azules juntas, para al final poder sumar todos los puntos de victoria de las cartas azules. Hablaremos de las puntuaciones en un futuro vídeo, veremos cómo se puntúa, porque este juego tiene una cosa muy curiosa, y es que no se sabe quién gana casi hasta el final. Una vez que sumamos todos los puntos, nos podemos llevar muchas sorpresas. Bueno, pues las cartas azules, decía, nos dan puntos de victoria directamente. Por otro lado tenemos las cartas verdes, son los edificios científicos. Y estas cartas sí que son muy peculiares, ya que son quizá las cartas más valiosas del juego. Y son valiosas por la puntuación que otorgan. Veréis, las cartas verdes son todas similares, son cartas de ciencia, pero se dividen entre las ramas principales. Son la rama de las artes o de la escritura, la de la ingeniería y la de la construcción. Como veis el icono es diferente. Normalmente construir cartas verdes tiene un coste elevado, aunque se pueden ir encadenando. Por ejemplo, yo tengo aquí la escuela, que me cuesta un recurso de madera y uno de papiro, y me permite construir gratis la academia o el estudio, justo estas dos. Con lo cual, si ya tengo esto en juego, el estudio lo construyo gratis porque tengo la escuela, y me ahorro uno de madera, uno de papiro y uno de tela. Y la academia la construyo gratis por tener la escuela, y me ahorro tres de piedra y uno de cristal, precisamente por el encadenamiento. Bueno, ¿y por qué son tan valiosas? Porque a la hora de puntuar estas cartas, se puntúan por cada grupo y por cada trío. Sé que son un poco complicados y se entenderá mejor al final cuando hablemos de las puntuaciones, pero decir que cada grupo de cartas con el mismo símbolo, si yo tuviera varias con el símbolo de las artes, de las letras, estas cartas me van a puntuar el número de cartas que tenga al cuadrado. Es decir, si tengo una, será uno al cuadrado, un punto. Si tengo dos con el mismo símbolo, tendré dos al cuadrado, cuatro puntos. Y si tengo tres, tres al cuadrado, nueve puntos. Y si tengo cuatro, que es lo máximo que puedo tener, cuatro al cuadrado, dieciséis puntos. Por tanto, solo con este tipo de cartas ya puedo conseguir dieciséis puntos, que, creedme, son muchos. Lo mismo con las de ingeniería. El número de cartas al cuadrado, uno, bueno, una carta serían dos, dos cartas serían cuatro, tres cartas serían nueve y cuatro cartas dieciséis. Y lo mismo con el de construcción, dos, cuatro, una carta al cuadrado, dos, dos, cuatro, nueve y dieciséis, ya se me va a la cabeza. Por tanto, por cada bloque, por cada símbolo de ciencia, puedo tener hasta dieciséis puntos. Y además, por cada trío que tenga completo, trío, son siete puntos más. En fin, una barbaridad de puntos, un despiporre. Por tanto, estas cartas son muy deseadas para poder ir almacenando puntos si nos dedicamos a las ciencias. La siguiente tipo de cartas que nos otorgará puntos son las cartas militares. Y estas cartas son las que nos permitirán interactuar entre fases, lo veremos en el turno, con las ciudades vecinas. ¿Y cómo funciona? Bueno, cada carta me otorga un valor de guerra, de ataque y defensa, que se mide en escudos. Al final de cada ronda, yo tengo que comparar los míos con los de mis vecinos. Y el que tenga más, se lleva puntos de victoria. Y el que tenga menos, curiosamente, pierde puntos de victoria. Así que mucho ojo con las cartas rojas, porque no solo nos hacen ganar puntos, sino que pueden hacernos perder puntos. Mucho ojo. Y nos quedan las cartas amarillas, que son las cartas comerciales. Las cartas comerciales nos otorgan distintas ventajas en la interactuación con nuestros vecinos. Y es que en el juego, yo puedo comprar materia prima, ya lo veremos en el turno, puedo comprar materia prima a mis vecinos. Y esta compra, que es, digamos, el vecino no puede negarse, ya veréis por qué, a él no le va a suponer nada, cuesta siempre dos monedas. Pero este tipo de cartas nos permitirán, muchas veces, bajar el coste de esa interacción con los vecinos a una moneda. Y por otro lado, como esta, que tenemos de ejemplo, nos permitirán ganar monedas o ganar puntos con cartas que tengamos nosotros o los vecinos. Son las cartas quizá más complicadas de pillar, pero durante la partida seguro que lo entendéis muy bien. Decir por último que hay un tipo de carta especial, que solo está en la era 3, son todas cartas de la era 3, que son violetas, y son las cartas de gremios. Las cartas de gremios cuestan bastante construirlas, pero nos van a otorgar puntos de victoria en relación a las cartas que tengan normalmente nuestros vecinos. Por ejemplo, esta nos da dos puntos de victoria por cada carta gris, las cartas grises son las de recurso elaborado, que son las que se llama al principio. Pues dos puntos de victoria por cada carta gris que tenga mi vecino de la derecha y mi vecino de la izquierda. Estos gremios son buenos para jugar, y por eso son de la era 3, cuando ya sé qué despliegue tienen mis ciudades vecinas. Si una ciudad se dedica a las ciencias y tiene muchas cartas verdes, me interesará jugar un gremio que me dé puntos de victoria por cartas verdes que tenga mi vecino. Si el otro vecino tiene muchas rojas, me interesará jugar un gremio que me dé puntos de victoria por las cartas rojas que tenga mi vecino. Digamos que estas cartas son el golpe de gracia que podemos jugar en la última ronda para aprovecharnos un poco de los puntos de los vecinos. Pues estas son todas las cartas que hay, al menos sin expansiones, de las que hablaremos a final de mes. No os perdáis el próximo vídeo donde ya nos vamos a meter en la secuencia de turno de Seven Wonders. Gracias por vuestro tiempo.